Hoy en tu corazón, es el ganadero de Jesús Dime que pronto me harás entrar, si sabes que te amas de verdad Pero si tú te demoras de día, con amor, con amor debes escuchar Decirle ya, hoy la puerta de la gracia abierta está Para ti, para mí, oh, ahora dime que pronto me harás entrar, si sabes que te amas de verdad Pero si tú te demoras de día, con amor, con amor debes escuchar Decirle ya, hoy la puerta de la gracia abierta está Para ti, para mí, oh, ahora dime que pronto me harás entrar, si sabes que te amas de verdad Hoy la puerta de la gracia abierta está Para ti, para mí, oh, ahora dime que pronto me harás entrar, si sabes que te amas de verdad Pero si tú te demoras de día, con amor, con amor debes escuchar Decirle ya, hoy la puerta de la gracia abierta está Para ti, para mí, oh, ahora dime que pronto me harás entrar, si sabes que te amas de verdad Pero si tú te demoras de día, con amor, con amor debes escuchar Decirle ya, hoy la puerta de la gracia abierta está Para ti, para mí, oh, ahora dime que pronto me harás entrar, si sabes que te amas de verdad Hoy en mi corazón te dejo entrar, si sabes que te amas de verdad Hoy en mi corazón te dejo entrar, hoy en mi corazón te dejo entrar, si sabes que te amas de verdad por mí